ya nos dijeron o me rompió el corazón pero pues nos dicen que eso es un mito nunca pasó realmente de que se aventara con la bandera como pues siempre nos los han hecho creer y que onda palomilla como están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigos el vídeo se va a tratar que vamos a pasar un día en el bosque de chapultepec aquí en la ciudad de méxico ahorita pues apenas vamos llegando son aproximadamente como las 10 de la mañana y pues no hemos desayunado ahorita aquí en la entrada nos compramos un vasito de frutas ahorita vamos a recorrer un poco lo que es el parque a ver si nos encontramos algo de desayuno y pues queremos entrar al castillo que la vez pasada que venimos no entramos y pues recorrer un poquito más para mostrárselos así es que acompáñanos a ver que nos encontramos aquí en chapultepec amigos aquí ya en el centro de del parque van a encontrar varios puestos se venden un poquito de todo desde de gorras, snacks, de este lado tienen más gorras, algodones de azúcar, llaveros, hasta tatuajes se están haciendo aquí, vean, ya tienen un poquito de todo, ahorita pues les digo, vamos a buscar algo de comer, que no hemos desayunado y pues vamos a estar recorriendo a ver que nos encontramos, como es temprano todavía hay varios puestos como estos, que están cerrados, pero pues ya en su mayoría ya están abiertos. Y en el centro de aquí de Chapultepec amigos van a encontrar lo que es el monumento a los niños héroes, es esta parte de aquí, en la parte de aquí de la placa de atrás, ahí se están nombrados todos los niños héroes y pues esto de aquí es como la patria recibió, se puede decir que a Juan Escutia, que fue el que se aventó con la bandera, ahí pueden ver cómo está cargando a un niño y con la bandera en la parte de abajo. Y aquí estamos llegando a lo que le llaman la plaza de la comida amigos, vean aquí nos dan un menú, dicen que este es el único lugar aquí dentro del parque donde pues te venden comida, ahorita vamos a checar qué es lo que venden y a ver qué nos echamos porque ya está haciendo hambre amigos. Y en el menú pues tienen guaraches, quesadillas, tacos, hamburguesas, chilaquiles, del otro lado tienen pancita, que pues es el menú supongo, pozole, pechuga, un poquito de todo, hay mucha variedad, así es que ahorita vamos a ver qué tal está para seguir con el recorrido amigos. Y ya terminamos de desayunar amigos, más o menos sí, yo pedí un pozole, van a pedir unos chilaquiles con pollo y dos cafés, fueron doscientos setenta, el pozole estaba rico, un poquito salado nada más y pues los chilaquiles están bien salados, pues sí, los chilaquiles no están recomendados, el pozole sí, pero pues ya para agarrar energía ahorita seguimos recorriendo aquí, vamos a ver si entramos al castillo, a ver cuánto cobran y pues ahí seguimos documentando lo que nos encontremos aquí en Chapultepec. Y aquí estamos llegando al castillo de Chapultepec amigos, ahorita vamos a ingresar y ahí les digo más o menos en cuánto anda la entrada, aquí tienen las prohibiciones, creo que no puedes entrar con cámaras profesionales y eso o te cobran un costo extra, así es que ahorita vamos a checar a ver más o menos cómo anda el precio de la entrada. Y ya ingresamos al castillo amigos, aquí están los boletos de entrada, el boleto está en noventa pesos y si ya traes una cámara profesional te cobran cincuenta pesos extras, para los maestros, estudiantes mayores de sesenta y cinco, niños menores de trece años, pues entran gratis, así es que hay para que tomen sus precauciones, ahorita pues vamos a empezar el recorrido y a ver qué nos encontramos aquí en el castillo. Tampoco te dejan entrar con alimentos ni bebidas, si traes algo pues ahí te dan chance de que te lo comas rápido o te rentan esos lockers a la entrada, no me acuerdo en cuánto están como en diez pesos creo los lockers, con una fichita y pues ya puedes guardar todo lo que no te dejen pasar amigos. Y ahora sí, oficialmente estamos aquí en el castillo de Chapultepec amigos, aquí antes de ingresar hay otra revisión aquí con los policías, te escanean tu boleto y pues ahora sí ya podemos recorrer libremente aquí la parte de arriba del castillo. Teo, por favor, por favor, por favor ¿Has visto? Gracias por ver el video. 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 Ah, sí. De hecho, pues hay bastante historia aquí en el castillo, amigos. Pero sí, la incógnita más grande que tengo es por dónde se aventó Juan Escutia, ¿no? Que es lo que todo mundo, pues quiere saber porque en la historia siempre... Y si se aventó realmente o lo aventaron. Ajá. O ni siquiera se aventó, pues no sabemos tampoco eso. Entonces ahorita vamos a seguir recorriendo a ver si le preguntamos a un guía o alguien que nos diga por dónde se aventó o si es un mito o qué onda con eso, ¿no? Pero la verdad, bastante interesante todo lo que hemos visto hasta el momento. Ya casi estamos en el último tramo del recorrido y pues nos iremos de aquí de Chapultepec, amigos. Oigan, amigos, y ya preguntamos y nos dicen que dónde estaba la placa de Vicente Guerrero, ahí realmente fue donde se aventó... Ah, sí, perdón, Vicente Suárez. Y dicen que ahí fue donde se aventó realmente Juan Escutia en la parte de abajo. Bueno, ¿dónde dicen? Sí, porque ya nos dijeron, ¿no? Me rompió el corazón, pero pues nos dicen que eso es un mito. Nunca pasó realmente de que se aventara con la bandera como pues siempre nos lo han hecho creer. Pero pues si hubiera sido real, hubiera sido aquí en esta parte donde está esta placa y pues realmente se hubiera aventado para allá. ¿No sería más bien de aquí a acá? No, porque dijo que en la parte de abajo del cerro está otra placa donde dicen que se aventó. Pues habría que checarnos si está la placa, pero según nos dijeron que era aquí donde está esta placa. Entonces ahí está el dato que más curiosidad tenía a saber. Así es como sucedió, amigos. Oigan, amigos. El 102.0. Sí, ahora le preguntamos a uno de los guías oficiales de aquí del castillo. Y nos dicen que sí se aventó realmente Juan Escutia. Pues la historia nos dice que son seis niños héroes, ¿no? Pero dice que realmente eran 50 soldados los que estaban defendiendo el castillo contra más de 4 mil del ejército estadounidense. Entonces dicen que pues prácticamente Juan Escutia era el último soldado en salir del castillo. Y pues como veía que los estadounidenses cada que miraban una bandera mexicana la bajaban del asta y la humillaban. Ajá, la quemaban o cualquier cosa así. Él prefirió enredarse en la bandera. Porque ya estaba herido. Porque ya estaba herido. Entonces para que no humillaran la bandera se enredó y se aventó de ahí de la torre esa que les grabé hace ratito. Pero les dice que la diferencia, que la historia nos dicen que pues tenía 16 años los niños héroes, ¿no? Y que realmente no tenía 16, tenía 20. Pero pues al parecer sí se aventó, ¿no? Ahora sí era niño. Ajá, pues sí, estaba muy joven. Son cositas así que nos dicen en los libros de texto que a lo mejor cambian. Y les digo, el guía nos explicó eso. Pues estaba más padre la versión esa, más romántica se podría decir. Que es la que nos contó el policía. Que el policía nos dijo que realmente era un mito. Ajá, que no. Entonces, pues yo me voy a quedar con la del guía. Que sí se aventó, pero que tenía 20 años en lugar de 16. No sé qué opinen ustedes. Ahí si ustedes conocen un poquito más de la historia esta de los niños héroes. Lo pueden dejar en los comentarios. ¿Fue real? ¿No fue real? ¿Se aventó? ¿No se aventó? Para pues darnos una idea de lo que realmente pasó, ¿no? Aquí en el castillo, amigos. Bueno, amigos. Y aquí en la parte de abajo del cerro. Esta es la placa de Juana Escutia. De aquí, de este lado, fue donde supuestamente se aventó. Ahí en la parte de arriba, en esta torre que apenas se alcanza a ver. Es la torre donde estaba lo de Vicente Suárez. Y pues aquí está la de Juana Escutia en la parte de abajo. Y pues aquí vamos a dejar este video, amigos. Ya saben, si el video les gustó, no olviden dejar su like, dejar algún comentario y suscribirse al canal. Y nos vemos en la próxima. Saludos, palomía.